The Warning es una banda muy particular en el sentido de que se trata de una agrupación que ha estado despegando al éxito en el momento correcto. Relativamente es una banda joven, a pesar de que este año cumplen 10 años de trayectoria, es justo decir que aún tienen bastante camino que recorrer. Con tres álbumes en su discografía podemos ver la evolución en su sonido y a la par, cómo su madurez se va formando. 21st Century Blood fue el primer trabajo de la banda y en él se puede apreciar la intención y el discurso que la agrupación tiene, proviniendo de una generación que tenemos la perspectiva de la realidad en un curso de deconstrucción. Queen of the Murder Scene fue un paso más adelante y se arriesgó a dar un salto más conceptual, contando una historia en vez de tener un mensaje intencional. Y el tercer disco de la banda es por lo que estamos aquí, y es el error de The Warning. Este video funcionará como retrospectiva, algo así como error un año después. Veremos qué es lo que tiene que ofrecer aún a un año de su lanzamiento. 2021 fue un año bastante extraño porque fue cuando la mayoría de actividades se reanudaron, y estábamos en un momento en el cual la industria del entretenimiento empezó a reactivarse de manera personal y no solamente a través de una pantalla. La música en vivo estaba volviendo, y los lanzamientos empezaron a recuperar su forma tradicional, pero al parecer The Warning aún necesitaba ese tiempo libre de pandemia obligatorio. Mayday fue la primer probada que tuvimos del tercer álbum de The Warning, un EP que fue un rotundo éxito, pero no era el disco que esperábamos desde 2020, en el sentido que no era la producción completa. Tuvieron que pasar 8 meses para que pudiéramos disfrutar error completamente. Algo que uno podría pensar es que el escuchar primero ciertas canciones del disco y después escucharlo en su totalidad afectaría la experiencia, principalmente en dos aspectos, el factor sorpresa y el flujo del álbum. Por un lado, el escuchar casi la mitad en el EP y esperar meses por el resto, puede disminuir la emoción de un lanzamiento muy anticipado. Y por otro lado, ¿cómo fluye el transcurso de las canciones si el orden no es el mismo al que la audiencia ya está acostumbrada? Uno podría argumentar que fue prácticamente igual a Queen of the Murder Scene, sin embargo, hay que recordar que la intención en este fue lanzarlo por capítulos y al juntar los cuatro, se tenía el álbum completo y en el mismo orden. ¿Pero realmente esos factores afectan al álbum? Francamente no. En realidad ofrece una experiencia distinta una vez que se escucha completo. Es como comer la carne de un taco sin la tortilla primero. Te familiarizas con el sabor principal para después agregar tortilla, las verduras y la salsa. Y así tienes todo armado y disfrutas de la preparación completa. Así es como se sintió en su tiempo. Este álbum comienza con una intro que suena al título del disco. Disciple es la pieza que da entrada a este disco, una canción que ya habíamos escuchado antes en el EP y que tiene mucho el sello de The Warning, pero además tiene detalles que enriquecen más a ese sonido, más riffs, más melodías y una producción impecable. La letra habla de cómo el sistema nos convierte en sus discípulos. Incluso hace referencia a los medios de comunicación y cómo transmiten información. Algo que como comunicólogo llama la atención sinceramente. La producción de este trabajo estuvo a cargo de David Bendeth. Este hombre es una eminencia en su campo y que puede que no sea tan ajeno a su trabajo, pues él está detrás de mucho del rock y metal alternativo de los 2000s, como Pat Amor, Papa Roach, Kill Switching Gage, Break Me The Horizon y principalmente Breaking Benjamin. Se puede apreciar también ese toque particular del señor Bendeth en este álbum. Aunque son estilos bastante diferentes, el sonido en cuanto producción es muy similar. Canciones como Money, Evolve, Cool It Kids y Revenant son destacables no solamente en el disco, sino en toda la discografía de la banda. Son piezas que en el lado musical demuestran cuál es el sonido de The Warning, lo construyen y direccionan. Y en el lado lírico, es una muestra de que estas jóvenes están creciendo, tocando temas más complejos de manera directa. Money habla de cómo el dinero se ha vuelto muy volátil y ha ganado mucha más importancia de lo que debería. No en balde pertenecen a una generación en la que el dinero y condiciones materiales determinan una vida. Una generación que no tendrá casa propia ni pensión, con crisis de salud mental y que morirá endeudada en un banco. Y Volk toca el tema del lado agresivo del cambio. Parece que hace referencia al proceso de cambiar y encontrar algo por lo que seguir, pero el dolor es el precio de evolucionar. Aparte de que es de las canciones más pesadas de la banda hasta la fecha. Hay cool is coisa kid. Check out the new flavor we have for you. We need a cup, water, and our magic dust. We mix and enjoy. Kool-Aid Kids es de las más interesantes en su temática. El caso de Jonestone es una de las historias más impactantes que existen. Jonestone fue un pueblo creado a partir de una secta religiosa liderada por Jim Jones, un predicador creador de una ideología cristiana, comunista y de igualdad racial. Jim persuadió a cientos de personas a seguirlo para crear un paraíso en Indianápolis, hasta que eventualmente creó otra comunidad en la República Cooperativa de Guyana. El problema fue que las facultades mentales de Jones se deterioraban bastante, el terreno era difícil de mantener y el poblado estaba lejos de vivir dignamente. Debido a estos problemas, eventualmente Jim convenció y prácticamente obligó a casi toda la comunidad de cometer suicidio colectivo. Otorgó una bebida de color rojo que contenía cianuro, pero estaba saborizada con Flavor Aid, una copia alternativa más barata del producto Kool-Aid. Como Kool-Aid era una marca mucho más conocida, a todo esto se le dio una connotación relacionada al nombre de la marca, y la expresión, Drink the Kool-Aid, se usa para describir obediencia ciega o lealtad a una causa negativa. Kool-Aid Kids se refiere a una persona que cree en estas ideas nocivas y obviamente controlada. Este fue un resumen muy superficial de lo que pasó. Si quieren saber la historia completa, les recomiendo el video de El Rincón de Giorgio sobre el tema. Link en la descripción. Revenant es más abstracta. Cada quien puede interpretar lo que sea de cualquier canción. Yo veo esta pieza como el enfrentar las consecuencias de un error. Aunque a pesar de todo, tiene su lado esperanzador, con frases como Puedes perdonar, puedes continuar. Pero también su lado negativo de culpar a los demás con Encuéntrame a alguien para culpar, y encuéntrame a dónde apuntar. Zeta es como la secuela de la canción 21st Century Blood. Habrá sobre la generación Zeta. Los prejuicios que se nos da por unos pocos. Los problemas. Y de alguna manera tratando de demostrar que somos consecuencia de lo que nos dejaron generaciones atrás. Animosity es quizá el tipo de canción al que The Warning ya nos tiene acostumbrados. Y aún así, es de las mejores del disco. Tiene más carga de riffs, una letra sobre temas que la banda ya había tocado anteriormente. Pero más madura, y además con un video que es una tremenda joya. Martirio es una pasada. Debo decir que cuando debutó en vivo en 2019, no me convenció del todo. Pero esta versión de estudio de alguna manera se sintió diferente. Claro que a él le ves cambios entre las dos versiones, pero no drásticas como para que sean determinantes. Martirio tiene un encanto que yo creo que radica en que es otra canción en español. Y parece que la intención se perdería si fuese en inglés o en cualquier otro idioma. Aparte de que el video es de los mejores de la banda. ¡Vean esa fotografía, por Dios! Amur y 23 son canciones que describiría como hermosamente desgarradoras. Ambas hablan de amor. Un tema ya muy redundante en toda la música. Pero aún así tienen algo muy interesante. Amur juega con la idea del amor a través de la metáfora de morir o sangrar por alguien. Incluso detestar al amor de tu vida. 23 es más melancólica por donde se vea. Cuestionarse la idea de seguir queriendo a alguien que probablemente nos hizo daño o nos abandonó. O simplemente seguir queriendo a alguien a pesar de algo determinante. Estas canciones pueden ser quizá las más personales para más de uno. Por último, tenemos la pieza que da título al álbum. Error. Una canción que toca un tema bastante interesante de una manera fantasiosa, si se quiere. El dominio. Desde una perspectiva personal, es una canción que trata sobre la coexistencia de la humanidad con la tecnología avanzada y cómo la, entre comillas, inteligencia artificial, podría dominarnos o igualarnos. La frase de, eres mi creador, pero no mi amo, otorga claridad a esta idea. Algo que personalmente me recuerda a la historia de los creados en Halo. Como dije, algo más fantasioso de ciencia ficción. Si hay una palabra que describiría a este álbum, es determinante. Una obra que se hizo en un momento particular y que fue hecha de una manera más grande. Es un disco determinante para The Warning porque a partir de aquí la banda va encontrando una identidad. Un sello propio que sea identificable. Ahora tenemos la canción More, que sin duda tuvo una recepción más mixta. Algo que también le pasó a Error, aunque en mucho menor medida. El único error aquí es el nombre de este álbum, porque es una obra completamente competente y con mucho que ofrecer por parte de una banda de rock. No una banda de hermanas. No una banda de niñas. Una banda de rock. Muchas gracias por ver este video. Es un video que ya tenía ganas de hacer desde hace un buen rato. Y que creo que hoy que cumple un año de haber sido lanzado, viene como anillo al dedo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido de este tipo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides checar La Nave Capital. Yo soy Rugrido y nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video